Nuestro cable duplex, por lo general, sobre todo cuando es un cable original, ¿por qué? Porque hay muchas copias que no tienen esta diferencia y me refiero justo a esta diferencia. Si te das cuenta, uno viene como cuadrado o tiene este diferenciador, que son líneas. A ver si se alcanza a apreciar, sí. Que son líneas para que tú diferencies lo que es precisamente la fase de lo que es el neutro. Este viene liso y este viene con estas líneas. Entonces ya tú decides si el neutro lo colocas en el liso o lo colocas en el que tiene las líneas. Gracias. 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 Gracias.